No, no, no. Hemos cambiado este año la modalidad y hacemos una jornada dentro de la escuela. Bueno, ¿alguna razón en particular no? No, no, la hemos decidido así en conjunto con los docentes de la escuela. Esto, bueno, si bien unía a la comunidad educativa y a la comunidad en general, también le demanda a la escuela un esfuerzo importante, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este año ha sido un año bastante particular y bueno, hemos decidido entre todas no hacerlo. Sí, el trabajo es mucho. Para hacer una fiesta de la familia hay que preparar a los niños, hay que hacer un movimiento importante. Nosotros no tenemos salón, entonces tenemos que salir salón afuera. Esto es un movimiento dentro de la escuela que hoy por hoy lo que más nos están exigiendo desde la escuela es las horas de clase del niño, que el niño permanezca en situación de aprendizaje. Y cuando uno empieza a ensayar, muchos ensayos, se pierde y si no hay que venir a la tarde. Y todo el mundo tiene familia u otras actividades que se dificultan para que los niños ensayen. Entonces, si lo haces dentro de las horas de escuela, le estás quitando situaciones que el niño aprenda más. Ramón, entre otras cosas, ¿cerró ya la inscripción para el año que viene? Sí, sí, ya tenemos... La prematrícula es esta. Porque la matrícula definitiva se hace en diciembre. De todas maneras, si algún niño ha quedado sin matricular, porque a veces no se enteran o... Si bien hubo bastante difusión, se puede inscribir tranquilamente. Bueno, ¿qué dicen los números en esta prematrícula para el próximo año? No, tenemos una buena matrícula, porque el año que viene, este año se van dos sextos y nosotros tenemos siete partidas en lugar de seis, que deberían ser. Entonces, bueno, estamos viendo para ver cuál grado podemos dividir el año que viene. Y es muy probable que sea primero. Si tenemos algunos niños más, haríamos primero. Yo estuve hablando de esto con la señora supervisora y ella me sugirió que sea primero.